Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de SQL Server 2005 creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, en esta ocasión vamos a estudiar dos herramientas que es el SQL CMD y el Profiler Ok, entonces una de ellas es una interfaz gráfica que es el Profiler sirve para auditoría de procesos con la base de datos SQL y el SQL CMD nos permite colocar comandos en la línea de comandos valga la redundancia Para ello, bueno, vamos a ejecutar acá y inicio ejecutar y luego CMD para que aparezca la ventana de comandos Aquí nos vamos a ir al directorio raíz y vamos a colocar SQL CMD Si todo está bien configurado va a salir el número 1 en la pantalla Ok, ya de aquí este es el prompt del SQL CMD Entonces yo aquí puedo colocar una instrucción SQL Aquí en primer lugar se asume que estoy conectado con la conexión normal de base de datos que hay Ok, entonces coloco Por ejemplo un SELECT y coloco GET DATE Si le doy a ENTER él me va a mostrar un número 2 Para poder ejecutar le doy GO y él me muestra que es el día 27 de junio del 2010 las 11 y 51 de la noche Entonces para salir puedo utilizar un QUIT normalmente Ok y de esa manera se utiliza el SQL CMD Acá en el 2K quedan grabados con la teclita de flecha hacia arriba puedes ver los últimos comandos que has dado en la línea de comandos En este caso puedo volver a conectarme con el SQL CMD Ok y entonces puedo probar otro comando que es el comando SELECT arroba arroba versión como ya sabes al salirme el número 2 puedo darle GO para poder ejecutar el comando entonces me sale la versión de SQL Server que estoy utilizando Ok me sale el procesador la developer edition ¿verdad? y Service Pack 3 Ok entonces con el QUIT salgo Si quiero ver una ayuda del SQL CMD puedo colocar SQL CMD y le doy slash y el símbolo de interrogación entonces aquí me sale vamos a ampliar un poco más la ventana aquí me sale toda una línea de ayuda una ventana de ayuda donde puedo ver ¿verdad? cuáles son las características que se le puede colocar uso SQL uso SQL CMD ¿verdad? aquí puedo poner U el ID de inicio de sesión P para la contraseña S para el servidor H para el nombre del host ¿verdad? y por acá está una que es la que vamos a revisar que es la I archivo de entrada ¿verdad? y la O que es archivo de salida ¿ok? entonces yo puedo utilizar estos dos comandos que he realizado acá antes ¿verdad? el getDate y el arroba arroba version los puedo crear en un archivo que termine en punto SQL para ello me voy al blog de notas ¿ok? coloco aquí notepad y me sale aquí el blog de notas ¿verdad? entonces acá en el blog de notas sabemos que él graba el archivo como txt queremos que lo grabe como SQL vamos entonces a hacer lo siguiente si ven la nota vamos a utilizar las instrucciones select ok en primer lugar getDate luego vamos con go y después select arroba arroba versión y luego go para guardar este archivo guardamos como en D pero vea aquí si ven la nota aquí no vamos a guardarlo como un archivo de texto sino que vamos a colocarle todos los archivos y vamos a guardarlo de la siguiente manera vamos a llamarlo comandos .sql ok entonces ya de esa manera se hace el script si coloco un dir acá asterisco .sql me va a salir comandos .sql entonces si ven la nota cuando voy a utilizar el SQL cmd entonces puedo valerme de la opción "-i y ver el archivo de entrada de "-i ¿verdad? y colocarle a continuación el archivo de entrada el archivo de entrada en este caso sería el archivo comandos .sql si le doy a enter entonces el ejecuta todo lo que está dentro de comandos SQL ok es decir select getDate go y después select arroba arroba getVersion y me muestra el getVersion ok entonces de esa manera puedes utilizar el SQL cmd también podemos volcar esta salida que ves aquí ¿verdad? esta salida que ves aquí desde el guión y en adelante a un archivo de salida como ves aquí ¿verdad? guión o ¿cómo lo podemos hacer? bueno te podrás imaginar ¿verdad? bien con un cls borramos todo y luego vamos a colocar nuevamente SQL cmd slash interrogación ¿verdad? entonces ve aquí cibernauta tenemos entonces el archivo de entrada ¿verdad? el archivo de entrada es guión y y lo llamamos comandos .sql pero como no queremos que salga en la pantalla le colocamos guión o y le colocamos salida .txt no debería salir nada en la pantalla sino salir el símbolo de D mayor que ¿verdad? ahora ¿qué es lo que pasa? que si yo coloco dir asterisco .txt o en este caso salida .txt aquí me va a salir que se creó el archivo .txt a las 11.59 ¿verdad? entonces vamos a ver por el blog de notas ¿verdad? por el notepad al archivo salida .txt abrimos y ve aquí está Cibernaut ¿verdad? entonces aquí está todo lo que se ejecutó en el comando o en el archivo comandos .sql como te puedes dar cuenta Cibernaut hasta aquí entonces hemos visto la salida de lo que hay acá en comandos .sql no nos mostró en la pantalla sino lo grabó en un archivo de texto que le dimos un nombre ¿verdad? salida .txt como te das cuenta entonces el sql cmd es para crear los comandos sql pero vía línea de comandos ok entonces vamos a salir de aquí con quit para cerrar la ventana de línea de comandos perdón con exit pensé por un momento que estaba en el sql server vamos a cerrar aquí salida y vamos a revisar la otra herramienta que quedamos en este video que es la que está por acá por herramientas de rendimiento y aquí tenemos el sql server profiler vamos a ejecutarlo ok cybernauto entonces aquí tenemos nuestra ventana donde se nos muestra el sql server profiler bien como ya te dije este es un programa que es muy útil que nos sirve para revisar procesos de auditoría podemos hacer un new trace file new trace programa que está en inglés y aquí me pide para conectarme vamos a conectarlo ok cybernaute entonces aquí tenemos la ventana trace properties donde podemos colocar el trace name podemos colocar prueba ok aquí me dice cuál es el nombre del servidor la versión del tipo de proveedor la base de datos y su versión verdad y la plantilla que voy a utilizar entonces aquí hay varias plantillas que vamos a ir viendo vamos a tomar en este momento la estándar que está por defecto esto podemos almacenarlo en una tabla podemos también almacenarlo en un archivo en una tabla o parar o activar el trace para que se pare en un momento determinado ve que antes te salía conexión cero y ahora te sale conexión uno si yo le doy aquí a event selection ve todas las opciones que me permite el realizar verdad que me audite el login que me audite cuando salgo las sesiones los procedimientos almacenados lo que tiene que ver con el transact sql ok los comandos ok entonces esto es algo bastante útil si le damos run aquí nos vamos a dar cuenta que aquí comenzó la ejecución verdad el trace start muy bien entonces veamos que vamos a hacer ahora cibernauta vamos a ejecutar una instancia de sql server ok y vamos a conectarnos ve cibernauta que tenemos activo el sql server profiler entonces podemos ver aquí como se activó todo esto me dice cuál es el login name audit login ok aquí me dice cuáles son las opciones por aquí puedo seguir viendo herramienta herramienta muy completa ok para procesos de auditoría una herramienta muy útil para el administrador ok aquí abajo ve que él coloca los comandos que son necesarios por ejemplo para el batch starting estos comandos que ves aquí verdad entonces acá ves toda una serie de comandos en sql audit logout ok y si nos vamos acá nuevamente cerramos la ventana abrimos la de nueva consulta y colocamos nuestro comando select get date ok le damos ejecutar vemos el resultado por acá abajo y en el sql server profile ve que hemos ejecutado el select get date comenzó y completo ve que entonces es una herramienta que es bastante útil si ven auto todo lo que vas haciendo él lo va grabando como te dije en un principio puedes parar el trace que se está haciendo ok y puedes de todas maneras puedes también guardarlo en un archivo para revisarlo luego puedes también pararlo en un momento dado ok entonces ya son las dos herramientas que queríamos ver por encimita muy superficialmente sobre el SQL cmd que es el comando que nos permite o es la herramienta que nos permite colocar comandos desde la línea de comandos comandos SQL y la herramienta SQL Server Profiler que nos permite realizar una auditoría de todos los comandos que se ejecutan en una sesión o en varias sesiones del servidor SQL Server Un abrazo Cybernauta y nos veremos entonces en el video número 8 de esta serie sobre cómo crear una base de datos será entonces hasta el próximo video